Al comienzo de una vida Una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento Tanto cuento tonto entre tú y yo Corazón, ¿dónde estuviste? Va rogando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno y yo Quiero llover por la ventana Otra mañana sin mañana y yo Tu sonrisa transparente Me hace burla lentamente amor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te tengo que 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 olvidar ¡Gracias!